y qué pasa queridos seguidores del canal bienvenidos a sailing chema capitán los tengo abandonados tengo que reconocer los tengo abandonados es que bueno nueva temporadita hemos tenido una campaña navidad fortísima agradeceros a todos los pedidos que nos habéis hecho pero es que no tengo tiempo a hacer un vídeo en condiciones para vosotras y vosotros luego se nos ha puesto el niño malo una amigdalitis de leche la han ingresado no os preocupéis está todo bien ya se ha pasado todo y esta semana pues otra vez me han vacunado a mí de cómo se llama el COVID y me ha sentado mal la vacuna y llevo hoy es el tercer día y este tercer día y estoy cansadísimo y aparte he empezado ya con la dieta y es bastante fuertecilla bueno que la llevo bien pero que se me ha juntado con la vacuna y yo creo que estoy exageradamente cansado por eso he bajado 10 kilitos a ver bueno a lo mejor hay alguno más que no he pesado pero bueno que la cosa va bien que estamos contentos y que la dieta la llevo bien que me preguntáis por cuándo va a ser la operación pues no tengo fecha aún pero tiene que ser en estos dos meses más o menos y porque hacemos este vídeo porque os emplazo al próximo directo que haremos el miércoles de la semana que viene a las 19 30 hora de españa miércoles de la semana que viene a las 19 30 ahí os quiero ver adiós mirad a pipa y cómo corre